Ya. Quiero agradecer a Zoom por habernos dado la capacitación y de una u otra manera también indicarle que ya pertenece a Triple F. Por eso le hemos dado su polo y que nos va a dar la capacitación gratis. Entonces cuando cualquier problema siempre nos va a dar el soporte. Aparte de eso, agradecerle la paciencia, indicarle que hemos hecho una nueva adquisición siendo una empresa joven y esperamos tener relaciones comerciales más adelante. Muchas gracias.